Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede girona del tema de juegos. Soy Arguset y hoy vamos a empezar la partida de Arkham Horror, el juego de cartas. Ya tenemos aquí preparados los mazos de plan y de acto. Aquí hay al lado la carta que nos indicará lo que significa cada una de las fichas de calavera, de sectario y ese símbolo raro que no sé lo que es. Vamos, bueno, ya tenemos preparada la bolsa con las fichas de caos. También lo que es el primer escenario nos dice... Tus compañeros y tú habéis estado investigando los extraños sucesos que están teniendo lugar en vuestra ciudad natal de Arkham, en Massachusetts. Durante las últimas semanas varios habitantes de la ciudad han desaparecido misteriosamente y hace poco aparecieron sus cadáveres en el bosque, medio devorados y salvajemente mutilados. La policía y los periódicos han dicho que ha sido obra de animales, pero creéis que hay algo más en marcha. Os habéis reunido en casa del investigador jefe para deliberar sobre estos misteriosos acontecimientos. Vale, eso sería, digamos, la introducción a este escenario. Nos dice qué cartas deben componer lo que es el mazo de encuentros, es decir, de los magos. Os voy a enseñar aquí cómo nos dice qué iconos deben aparecer en las cartas, es decir, debemos coger todos los encuentros que tengan estos iconos y formamos este mazo. Nos dice también que pongamos en juego el estudio, por la cara de cerradura, que pongamos aparte un par de cartas, que las tenemos aquí que aún no se ven, y luego también las otras partes de lugares, es decir, lo que sería de momento fuera de sitio, que luego ya nos indicarán cuáles debemos poner. Ahora nos indica que barajemos el mazo de encuentros, vamos a mezclar un poco, aquí. Creo que ya es suficiente. Vamos a cortar. Y vamos a hacer lo mismo con las cartas de investigador. Con esto hecho ya podemos empezar lo que es la partida. Los investigadores empiezan con cinco recursos que vemos aquí, ¿vale? Y también vamos a empezar con una mano de cinco cartas. Vamos a acabar de mezclar un poco. Así. Bueno, ya está bien. Y para la primera mano cogemos cinco cartas, dos, tres, cuatro y cinco, las ponemos en su sitio y analizamos qué cartas nos han salido. Por ejemplo, así un entrenamiento físico que nos permitirá, gastando recursos y como acción rápida, aumentar nuestra fuerza mental o física. Una linterna, una linterna, el oportunista, un perro guardián que se dio en aliado y las agallas. Podemos coger y descartarnos de una carta, por ejemplo, me voy a descartar de este oportunista de aquí. Y voy a robar otra. Y nos salen unas agallas que nos pueden aumentar la fuerza física. Luego, esta carta que hemos descartado, la ponemos en el mazo y lo volvemos a mezclar. Con esto hecho, ya podemos empezar lo que es la partida. Vamos. Pondremos aquí nuestras cartas. Y nos dice... Leeremos primero la carta de plan. ¿Qué está pasando? La noche está muy avanzada. Estáis metidos en tu estudio, investigando las sangrientas desapariciones que han estado teniendo lugar en la región. Tras varias horas de investigación, oís un extraño cántico proveniente de la salita que hay al final del pasillo. Al mismo tiempo, se oye un movimiento de tierra, como si algo estuviera acabando bajo el suelo. Atrapados. Cuando vais a poneros en acción para investigar, la puerta del estudio se desvanece ante vuestros ojos, dejando solo una pared sólida. Estáis atrapados en el estudio hasta que podáis encontrar otra forma de salir. Tenemos aquí que este plan de acto, bueno, esta carta de acto nos requiere dos cartas de pista para poder avanzar. Y el mazo de plan nos indica que con tres predicciones avanza este mazo de aquí. No nos interese que avance este mazo de aquí. Bueno, vamos a coger la carta de mala sombra, ¿vale? Y la pondremos en el sitio. Cuando mala sombra haya realizado las tres acciones, llevemos la carta en este lado para indicar que su turno ha acabado. Cuando mala sombra va a un sitio, leeremos la carta, nos dice estudio. Lleváis varios días estudiando los extraños sucesos que están ocurriendo en Arkham. El escritorio está cubierto de artículos de periódico, informes policiales y declaraciones de testigos. Cuando un investigador va a un sitio, este se desvela. Nos dice, la puerta del estudio se ha desvanecido. Aquí nos indica que es un lugar redondo con fondo amarillo, pero que no podemos ir a ningún sitio porque no hay la puerta. Nos indica que hay un velo de dos y que aquí hay dos pistas por investigador. Es decir, que hay dos pistas en él. Vamos a ponerlas. Bueno, ahora es cuando empieza el juego. La primera fase, si recordáis, es la fase de mitos. Pero la primera ronda, vamos a tener esto aquí a mano para recordarlo. En la primera ronda, esta fase de mitos se ignora. ¿Vale? Luego, pasamos directamente a la fase de investigación. En la fase de investigación, a la sombra tú puedes realizar hasta un máximo de tres acciones. Primero de todo, ¿qué va a hacer? Primero, creo que sería oportuno gastar tres recursos. Y ponemos en juego lo que sería el perro guardián, que nos dice, cuando tiene una resistencia de tres física y uno de mental. Nos dice, cuando un ataque enemigo inflica daño al perro guardián, este inflige un punto de daño al enemigo atacante. Es decir, uno por uno, lo cual está bastante bien. Lo pondremos aquí al lado de mala sombra. ¿Vale? Pondremos esto, si acaso, un poco más apartado para hacer un poco el espacio de mala sombra. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Voy a hacer un poco de rechator. Voy a gastar los dos últimos recursos. Y voy a poner en juego esta linterna. Que nos permite, gastando uno, dos, tres suministros que tiene, pues, disminuir en dos el velo que hay en el escenario donde esté. ¿Vale? Por lo tanto, cogeremos tres fichas de recursos y las pondremos aquí. Cada vez que usemos la linterna, pues, gastaremos una de ellas. Y con la última acción, lo que vamos a hacer es investigar. No vamos a usar la linterna aún. Sinceramente, él tiene que investigar tres y tiene que superar este dos. Con lo cual, cogeremos esta bolsa, una de las fichas. Y así realizamos su última acción. Tenemos aquí un menos tres. Tres menos tres es cero, por lo tanto, no superamos la prueba. Pasamos directamente a la siguiente fase. ¿Vale? Que sería la fase de enemigos. Como no hay enemigos, también nos saltamos de esta parte, de momento. Y pasamos a la cuarta fase, que es de mantenimiento. Reiniciamos las acciones y todo se reinicia. No hay cartas agotadas porque se prepararían otra vez. Y cada investigador roba una carta. En este caso robamos este escurridizo, que nos permite jugarla rápido. Y nos permite dejar de estar enfrentados a un enemigo. Y también cogemos un recurso. Bueno, de esta manera hemos realizado lo que es la primera ronda. Bien, pasamos a la siguiente. Primero de todo, nos dice que debemos poner una ficha de perdición en la carta de plan. Luego nos dice que si en esta carta de plan hay tantas fichas de perdición como nos indica este número, pues debemos avanzar. En este caso tenemos una. Nos indica que con tres avanzamos. Por lo tanto, no pasa nada. Y robamos un encuentro. Nos dice... Ya tenemos aquí el primer monstruo. Es el devorador de carne. Este es bastante fuerte. Nos dice que aparece en el ático. Como el ático aún no está en juego, pues de momento lo descartaríamos. Lo descartaríamos, lo pondríamos fuera y cogeríamos otra carta. En este caso nos dice antiguos males. Coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso. Este efecto puede hacer que el plan en curso avance. Es decir, que las cosas van con mala leche y que ya tenemos dos puntos. Por suerte no son tres. Bueno, con eso ya hemos acabado la fase de mitos. Ahora realizaremos nuestras tres acciones. Primero de todo, nos interesará... Nos interesará... Pues esto, investigar. Vamos a investigar. Lo podemos realizar hasta tres veces. Ahora tenemos aquí un menos dos. Tres menos dos sería uno. Pero no nos operamos. De momento estemos teniendo mucha mala suerte. Volveremos a intentar la investigación. Y ahora tenemos aquí una calavera. La calavera nos dice que tiene un valor de menos X. Y X es el número de Gulls que hay en juego. No hay ningún Gull. Por lo tanto sería menos cero. Con lo cual, tres menos cero sería tres. Superamos el velo y cogemos ya una pista. Realizamos la última acción. Que será otra vez investigar. En este caso nos sale un menos dos. Fallamos. Con lo cual, nada. Enemigos no hay. Por lo tanto, nos saltamos de la fase de enemigos. Pasamos a la fase de mantenimiento. Que no hay ninguna carta agotada. Las acciones no se tienen que reiniciar. Bueno, se reinician en el caso que se reiniciasen. Robamos una carta. Que en este caso nos sale el enemigo. Que nos sale ese enemigo. Que lo pondremos aquí. En la zona de amenaza. Y un recurso. Este enemigo nos dice. Primero que es humanoide, sectario y del crepúsculo de plata. Y nos afecta a nosotros. A ningún otro jugador. Y además es cazador. Es decir, que si nos vamos de un sitio a otro. Nos irá persiguiendo el tío. Y después que el acólito del crepúsculo de plata de ataque. Coloque una fichada de predicción sobre el plano en curso. Es decir, ponemos una fichada de predicción aquí. Esto de momento no avanza. Pero ya avanzará. Rápido porque aquí ya hay tres. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Como esto ya hemos pasado a la fase de enemigos. Este enemigo de todo momento no nos hace daño. Tiene dos. Dos de... Para poder impactarlo. Tres de... De salud física, etc. Pasamos directamente a la fase de mitos. Aquí pondríamos una ficha de perdición. Pero ya teníamos aquí a cuatro. Operamos esto. Y las quitamos. Al hacer esto. Ahora tenemos lo que es el plan. Nos dice. Tu casa sigue cambiante ante tus ojos. Las paredes se descomponen. Y el suelo de muchas habitaciones se han convertido en tierra. Es casi como si os hubieran transportado a un lugar totalmente distinto. Aunque aquí y allí reconocéis elementos de tu antigua casa. El investigador jefe debe decidir. Y debemos elegir una opción. Primera. Cada investigador descarta una carta de la zara de su mano. O el investigador jefe recibe dos puntos de horror. Vamos. Mala sombra. No es que esté muy sobrado de puntos de cordura. Pero lo que va a hacer es coger las cartas que tiene en la mano. Las va a mezclar. Y se va a descartar de una. En este caso se descartar de escurridizo. Pondremos aquí al lado las cartas descartadas. Y ya está. Y hemos superado esto. Esta carta la pondremos aquí. Vamos a leer la siguiente carta de plan. Nos dice. El ascenso de los gules. El sol lo cede bajo vuestros pies. Y veis una vasta red de túneles que se extiende en la oscuridad del subsuelo. Hay formas y subjetas de extrañas criaturas que se mueven velozmente por los corredores. Tratando de encontrar la manera de... En la forma de subir. Es probable que no queráis estar aquí cuando lo hagan. Y aquí vemos que el valor de plan que debo superar ahora para cambiar es 7. Bueno. Ahora es nuestro turno. Y tenemos aquí a este señor que nos quiere hacer daño. Vamos. Nosotros tenemos aquí fuerza 3. Él tiene resistencia 2. Puede tener también 3 puntos de vida. Lo cual... No es que esté precisamente excelente. Que digamos... Ay, perdón. Aquí antes he puesto el recurso aquí. Tenemos que ponerlo aquí. A ver. Vamos. Pues a ir a por él. Me parece que es lo que tenemos que hacer. Primero de todo. Cogemos una ficha. Y tenemos aquí 0. Por lo tanto. A este sectario le ponemos aquí un punto de vida menos. Lo atacaremos 3 veces, ¿eh? Aquí tenemos el símbolo arcano. ¿Qué nos dice? El símbolo arcano, si lo recordemos... A ver. Que es un más 2. Es decir, tendría esto valor 5. Y si tenemos éxito, pues robamos 2 recursos. Con lo cual, tenemos éxito. Robamos estos 2 recursos. 1 y 2. Y además, hacemos un daño al sectario. Que no sé dónde ha aparecido. A estar la habitación cerrada. Pero bueno. Y vamos a empezar la última acción. Es evidentemente un ataque. Vamos a coger aquí la ficha. Y nos sale la tortilla esa. Que parece una tortilla. Y nos dice que esto es un menos 2. Si hay un enemigo con nosotros, pues nos hace un punto de horror. O hay un punto de daño. 3 menos 2 es 1. Nos superamos el 2. Por lo tanto, no nos hace nada. Al no tener represalia, pues no nos hace nada a nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es usar la habilidad rápida que tiene Mala Sombra. Que es gastar 2 recursos. Para hacer una acción extra. Que debe ser otro ataque. Esto lo haremos porque si no, este nos va a hacer daño. Le sacamos aquí un menos 1. 3 menos 1 es 2. 2 es lo que necesitamos para impactar. Con lo cual, hacemos los 3 puntos de daño. Vamos a ponerlos aquí. Igualamos la salud del monstruo. Y nos lo hemos cargado. Y lo ponemos aquí. Estamos... Bueno, estoy teniendo que ir girando, pero bueno, da igual un poco. No hay enemigos porque nos lo hemos cargado. Nos tenemos la acción que recomponer. Zonamos un recurso. Y también ganamos una carta. En este caso nos sale explosión de dinamita. Bueno, esto nos puede ir bien. Explosión de dinamita nos permitirá, por ejemplo, cargarnos de enemigos más fácilmente. Bueno, es el turno de los mitos. Aquí se pone una ficha de predicción. Nos llegamos así, con lo cual seguimos. Y lo cual, lo que vamos a hacer es coger otro encuentro. Aquí nos pone... Me parece que antes me he saltado un encuentro, os perdonaréis, pero me parece que no. A ver, nos dice... Revelación. Manos agarradores. Realiza una prueba de velocidad. Dificultad 3. Por cada uno de los puntos que falte para llegar al éxito, recibe un punto de daño. Bueno, él tiene velocidad 4, con lo cual lo tiene relativamente fácil para superar esto. A ver si tiene suerte. Tiene un menos 3. 4 menos 3 sería 1. Y faltarían 2 puntos, con lo cual... Mala sombra recibe 2 puntos de daño. Descartamos el evento, el encuentro, y cogemos las dos fichas de salud. Ahora es nuestro turno. A ver si ya de una vez podemos pasar ya de lugar. Vamos a realizar... Primera acción de investigar. Tenemos que sacar como mínimo un menos 1. Y nos sale un 0. Con lo cual tenemos 3 de investigación. Supramos este 2 de velo. Y ganamos la pista. Ahora podemos poner estas dos pistas en la carta de acto. Y al gastarlas podemos coger y girar la carta. Es decir, desvelarla. A ver qué sucede. Nos dice... Os dais cuenta que los bordes de la alfombra recién comprada están deshilachados y manchados de barro. Al encontrar lo extraño decidís apartar los muebles y quitar la alfombra. Para vuestra sorpresa, veis la puerta de la salida del estudio. Uno de vosotros gira lentamente el picaporte. Y la puerta se abre para descubrir que bajo ella se encuentra un pasillo. Saltáis por el umbral y caéis sobre una tierra blanda. La puerta del estudio se cierra de golpe sobre vuestras cabezas. Un olor a madera quemada llena el estrecho pasillo, mezclado con el hedor de la putrefacción y la descomposición. Dice, pone en juego el pasillo, el sótano, el ático y la salita que habías puesto aparte. Es decir, que podemos acoger lo que son estos sitios de aquí. Los pondremos aparte. Ahora los pondremos bien. Descarta todos los enemigos del estudio. No hay ninguno. Coloca a todos los investigadores en el pasillo y retira el estudio de la partida. Es decir, que el estudio se va. Y vamos a poner todos estos lugares en su sitio. Tenemos aquí el pasillo. Tenemos el ático. Tenemos el sótano. Y tenemos aquí la salita. Vemos que el pasillo es un cuadrado. Y que puede ir tanto al triángulo, como a la cruz, como al cuadrado torcido. Sería aquí. Y que de estos sitios podemos ir solamente al pasillo. ¿Veis? Tenemos este cuadrado que puede ir de aquí a aquí. Vamos a ir aquí a lo que es el pasillo. Descartamos esto. Leemos la otra carta de acto que tenemos. Dice, una luz brillante barrera os bloquea el paso hacia una salita. Al acercaros, un intenso calor os obliga a retroceder. Cogéis algo de tierra y la lanzáis contra la barrera. Donde para vuestro horror queda totalmente incinerada. Puede que en el sótano o el ático haya algo que os sirva de ayuda. Objetivo. Cuando acabe la ronda, los investigadores que estén en el pasillo pueden como grupo gastar la cantidad necesaria de pistas para hacer avanzar el acto. En este caso son tres por jugador. Es decir, tenemos que gastar tres pistas. ¿Vale? Y ahora estamos en el estudio. Nos dice, pasáis por un instante de pánico y desorientación al caer al suelo, sobre el suelo y del pasillo. El mundo gira como si se hubiera dado la vuelta. Y nos pone que tiene un velo de uno pero que no hay ninguna pista, o sea que no importa para nada. Dice, las paredes de la casa están serplicadas de barro y el suelo de madera ha desaparecido sustituido por un camino de tierra. Se desvila porque estamos en el, ¿eh? Y también aquí también nos dice, vamos a ver la siguiente carta de acto. Vamos que nos dice básicamente que a lo que es la salita no podemos ir porque hay como una barrera que no nos permite ir. Es decir, nos dice, la entrada o salita está bloqueada por una inexplicable barrera que emite un brillo oscuro y no puedes moverte a la salita. Es decir, aquí no podemos ir directamente ahora. Bueno. Tenemos dos acciones más. ¿Qué nos puede interesar? Primero de todo, nos puede interesar, por ejemplo, gastar dos recursos. Los gastamos. Y ponemos en marcha el entrenamiento físico. Que esto lo pondremos aquí en habilidades. No ocupa ningún sitio porque es una habilidad básica que tiene una mala sombra. Pero nos permite que gastando un recurso podemos aumentar o bien la capacidad mental o bien la fuerza física. Puede estar muy bien. Y con la otra acción nos vamos a ir a uno de estos sitios. Y decidimos ir, por ejemplo, a lo que es el ático. Vemos que tiene el mismo dibujo. Nos dice, al acercarnos a la escarilla del ático, un olor a carne podrida nos asalta a las fosas nasales. Desvelamos y vemos esto. Obligado. Después de que entes en el ático, recibe un punto de horror. Recibimos un punto de horror, que es el primero que recibimos. Y nos dice, El ensangretado cadáver de una bestia deforme cuelga de un gancho para carne encadenada al techo. El cuerpo gotea lentamente la sangre, que cae en un pequeño barril. Nos dice que tiene aquí un velo de uno y que hay dos pistas por jugador. Con lo cual, hay dos pistas aquí. Vamos a ponerlas. Vemos. Las dos pistas las ponemos aquí. En el lado de pista. Y con esto, aquí también nos indica que si quitamos todas las pistas de este lugar, tendremos un punto de victoria. Ahora, llegaría el turno de los enemigos. Enemigos no hay, porque están todos caput. Vale, pero sí que vamos a coger y vamos a tener aquí un recurso y una carta. La carta es hurto. Nos dice, agota el hurto. Si tienes éxito en investigar, en lugar de descubrir pistas, pues podemos robar tres recursos. Y puede ser interesante porque la dinamita cuesta muchos puntos. Me cuesta cinco puntos ponerla en marcha. Bueno, dejemos aquí esta sesión de arcamorro y nos vemos en el siguiente día en tres, dos, uno. Hasta pronto.